Acuario, el signo número 11, tiene relación con el kumbha mela, porque en sánscrito al signo de acuario se le dice kumbha, que quiere decir cántaro, recipiente. ¿Qué contiene este recipiente? El néctar hambrita, el néctar de la inmortalidad. Entonces acuario es un signo, como el kumbha mela, que tiene que ver mucho con la tradición antigua y milenaria inalterable que se ha mantenido con el paso de los años. Acuario, o signo fijo de aire, fijo de aire, de conocimiento, de información, eso es el aire. Acuario valora mucho la información o el conocimiento que no cambia, que se mantiene perenne con el paso del tiempo. Es un signo que piensa en el futuro, sí, pero tiene como sustrato o fundamento las tradiciones o el conocimiento que viene de antiguas civilizaciones. Como su regente Saturno, es un signo de mucha profundidad en aspecto de información, de libros, de literatura, los Vedas, por ejemplo, y es un signo que además de profundidad te da altura, una altura inalcanzable para ver las cosas, la historia, los ciclos de la existencia de una manera única. Entonces tienes acuario un signo intelectual y esa es una gran cualidad de este signo de aire. Muchos grandes astrónomos, astrólogos, geólogos, psicólogos, arqueólogos, investigadores, nacieron bajo este signo, sol, luna, ascendente, etc. Y como defecto es que vas a tener a alguien que está muy abstraído en ideas, teorías, sutras máximas, información. Vive acá en el mundo del akasha, del éter, esperando descubrir el significado de una máxima, de un código en sánscrito, de un sutra, como el Vedanta Sutra, por ejemplo. Entonces tienes que entenderlo. De repente puede tener un insight, una revelación, y lo que está haciendo lo deja, lo abandona y se va. Si ves por ahí muestras de afecto, de cariño, eso es como la excepción. No es alguien así. Entonces un defecto de acuario es que no es muy social, afectuoso, cariñoso, amoroso. No es así. Pero sí tiene un corazón muy, muy hermoso, acuario. La casa cuatro desde acuario es Tauro, regente Venus. Desde acuario su casa nueve libra. Su casa dos es Pisces. Entonces Pisces, casa dos, para acuario, hace trabajos destinados o relacionados con el universo. La casa nueve, su signo de exaltación para Saturno, su regente es Libra. Entonces acuario siempre, siempre que sea algo, siempre que obtiene información, conocimiento, que se le revela algo en el corazón, él va a dárselo a todo el mundo. Porque él quiere que todos se vean beneficiados. Eso es algo normal de acuario. Por eso es el signo de la amistad. Es el signo natural once, que tiene relación con la casa once de la amistad. Él valora mucho a los amigos. Es una persona que va a ayudar a los demás. Trabaja para ayudar a los demás, porque su casa dos es Pisces. Así pues, aunque tiene virtudes de ser una persona muy inteligente, un gran investigador, un gran intelectual, un erudito, un pandit, etc. Su defecto es ese. Que no lo va a saber en los asuntos amorosos de la vida social, los tratados convencionales de amistad, sociedad y amor de este mundo. No, él no está en eso. Él está como a un paso más de alcanzar la liberación. Moksha, que es el signo Pisces. Está solo a un paso de ese evento. Por lo tanto, como defecto, acuario es alguien que va a romper esquemas. Que va a hacer las cosas de manera diferente. Si tienes un hijo, un amigo, alguien así, vas a notar esa tendencia. No esperes que siga la tradición. No esperes. Entonces, lo que tienes que esperar es, y de manera espontánea y natural, que él descuadre las cosas. En comer, por ejemplo, va a ser todo al revés. Tú terminas en un postre, en un dulce, él va a empezar por ahí. Tú terminas un libro en la última parte, ok, él va a empezar por atrás o por el medio. En fin, es alguien que, como Raju es el corregente de acuario, es alguien que va a romper esquemas, que va a ir en contra, que no va a encajar en los moldes. Eso es acuario. Difícil de encasillar, de manejar. Así que en tema de relaciones de pareja va a patalear mucho, vas a tener complicaciones ahí con acuario. Tienes que entender que él tiene una comprensión, una percepción del mundo muy diferente. Porque le encanta saber cómo funciona el mundo, el universo. No está para entrar en detalles, como Virgo, ¿no? No. Su mirada son más... Perdón, su mirada es mucho más amplia. Eso es una gran virtud y un gran defecto. No puede entrar en detalles. Y una relación, hay veces, necesita de ciertos detalles, ¿verdad? Hay ciertos detalles ahí para ser amoroso, romántico, atento. Se va a olvidar de las fechas de cumpleaños, aniversario, en fin. Es que él no está para eso. Bueno, eso es una presentación de algunos defectos y algunas virtudes de acuario. Gracias. Hare Krishna. Gracias. Gracias. ¡Gracias. Señor. Gracias.